¡Oh! ¡Manito! ¿Qué ves? ¡Oh! Veo puntos rojos, verdes y amarillos ¡Oh! ¡Oh! ¡No! A ver, ve a la cámara aquí, dime qué ves Eh, veo puntos rojos, verdes y amarillos A ver, enfoca por favor a mi chaleco y dime qué ves Creo que estoy mal porque solo veo puntos verdes, rojos y amarillos No, por favor, a ver, ve a mi chaleco mi chaleco ¿Qué ves? No, 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 no la veo, estoy mal, muy mal Nada más veo puntos verdes, rojos y amarillos Ay, no puede ser, ¿y ya fuiste a ver al doctor? No, te digo que nada más veo puntos verdes, rojos y amarillos ¡Ay! ¡Qué chaleco! ¡No, no! ¡Reacciona! Ya, ya reaccioné Eso que tiene se llama imaginación, niño ¡Imagínate! ¡Imagínalo! Eh, sí, lo estoy imaginando ¿Y qué más? ¿Y tú tienes imaginación? Sí, sí tengo imaginación ¿Qué es la imaginación? La imaginación es ver mucho más allá de lo evidente ¡Ay, mira! ¿Vidente? ¿Vidente Fernández, por ejemplo? No, ese es un cantante Ah, sí, ese es Vicente Fernández ¡Ay, mi niño! No, yo lo que necesito es que todos trabajemos hoy en la imaginación En esa capacidad que tenemos en nuestra mente En esta cabeza mágica de chef y de payaso Para ver y soñar Y ver todo lo que está detrás de las estrellas y de los mares Imagínate cuando andaban aquellos navegantes Yendo a descubrir América ¡Ah! Había una imaginación para... Sí, sí, yo me acuerdo que ahí va el Pío Herrera ¿Qué decía? Era desde la América, ¿no? Sí Y descubrió América y luego ya lo llevaron a la selección No puede ser, no, era Cristóbal ¡Ah, sí, sí, sí! Sí, ¿cómo no? Cristóbal 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 Cricri Cricri No ¿Cristóbal Colón? Ah, sí, Cristóbal Colón Claro que sí, al que le quemaron las patas, ¿verdad? Ay, bueno, yo no sé tanta confusión Pero creo que estás un poco hecho bola Y estás confundiendo Sí, porque a él no le quemaron las patas, ¿no? Al que se las quemaron fue a Cuauhtémoc ¿Un blanco? A Cuauhtémoc Blanco, sí, por eso No, 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 no La selección del Pío Herrera no lo convocó ¡Qué lástima, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero bueno, mira, yo hoy quiero que hablemos de esa imaginación ¿Ya ves qué imaginación tengo? Todos los que tenemos imaginación podemos crear y hacer cosas nuevas Yo sé que hay niños que están por allá que quieren saber más de imaginación Sí, sí Papás que quieren saber más de imaginación Por supuesto Mamás que quieren saber más de imaginación ¿Y cómo le podemos hacer? Ay, pues yo los quiero invitar Porque a mí me gusta hablar de imaginación ¿Y cómo podemos contactarte o a dónde nos vas a invitar? Mira, yo escribo todos los días, en la mañana y en la noche También grabo cápsulas en YouTube Los invito al Facebook ¡Manito! Facebook, manito, muy bien Las redes sociales, ahí te podemos encontrar Redes sociales, facilísimo O en la página web www.manitocg.com ¡Continuamos con Bobo Show y manito! ¡Bien! ¡Bien!